Bienvenidos amigos de la Super Estrellas de la Lucha Libre, hoy domingo Les saluda Abel Durant y junto a mi El rudo de los rudos, Axel Cruz Y vamos rumbo a Guayanilla Axel, lo habían pedido que regresáramos a Guayanilla Y vamos a estar este próximo fin de semana En la cancha de Guayanilla En el complejo deportivo Oye Abel, tenemos un majal de lucha libre, una lucha por los campeonatos mundiales En pareja, lucha de reglas Extremas donde está la caja de la muerte Donde el Lightning y Chicano, la pareja ilegal Se enfrentan, la artillería ilegal Se enfrentan, nada más y nada menos que la maldita Revolución manejada por Orlando Toledo En ese encuentro ocurrieron muchísimas cosas Vamos a solicitarle discreción, pero Tienen que ver, porque como dijo Axel Es un encuentro histórico Y en el Super Clásico que tenemos hoy Wow, una de las leyendas que tiene Puerto Rico El Super Médico Número 1 Cuando enfrentó nada más y nada menos que Al Sansón Boricuércoles Ayala Y como si fuera poco, la sección llegó el campeón Así mismo, así que ya Vamos derechito para la acción Vamos allá Bueno Axel, qué forma de comenzar este domingo Encuentro, nada más y nada menos que Aquí se vale de todo, está la caja de la muerte Oye, mira, y lo que pasa es que tú nos dices Que en ese encuentro vino la artillería ilegal Chicano y Lightning vestidos como si fueran Parte de la maldita revolución Bueno, lo que pasa es que se confundieron Encontraron el uniforme y obviamente No esperaba eso, ni Sion, ni Julio Jiménez Eso es correcto Y mira ahí Lightning, el mutuo que habla con los puños Y Chicano, el gran campeón, Gran Slam Atacando a la maldita revolución Y allá está uno de mis hijos adoptivos Orlando Toledo Que Orlando y yo tenemos algo en común No pasamos a Pelayo Vázquez Bueno, mira, lo batió a Sion con ese Y tira ahora a Julio Jiménez Con el filo y está buscando algo Estos encuentros tienen que tener cuidado Mira, le pasó la silla Oye, le pasó la silla Y este encuentro es un encuentro donde es de reglas extremas Todo es permitido, ya está sangrando Julio Y al que no pueda ver sangre como yo Que se prepare, mi gente Ay, mi madre, ahí está golpe Mira, compadre Los compadres castigándose ahí Eso es correcto Mira Chicano, el hombre experto Hardcore Y a ver, en esta lucha Donde está la jaula de la muerte La caja, la caja de la muerte La caja de la muerte Que me pongo nervioso con tanta sangre No te pongas nervioso Vemos un carrito de compra con todo lo que tiene ahí Mira eso Ay, a ver, mira eso Mira, mira, Pelayo, métele Digo este Orlando Métele a Pelayo, Orlando Mira, qué falta de respeto es la que tiene ahí Este Orlando Toledo con Pelayo Ese muchacho que Dios me lo bendiga A ver, para allá Ese muchacho yo lo quiero como si fuera mi hijo Ahí está ahora Zion Archie One Recibiendo el castigo cruel Pero le da un golpe bastante bajo A Chicano Y que lo ha doblegado Y mira, cuando le da ese sillazo Míralo en cámara lenta esto Mira la repetición Se prepara Y le da por la cabeza Como si fuera un pelotero Botando la bola de home run Señoras y señores En mala condición Y ahí está El carrito Hardcore Lucha peligrosa Mira como lo tiene ahí Buscando ahí Este tablón Lo introduce En el ring Abel Dolan Que muchas cosas pasaron anoche En Halloween Extravaganza Así que se tienen que preparar Para Guayanilla Axel Vamos para Guayanilla Dios mediante Con un magno cartel El próximo fin de semana Oye, sí Hablando de Guayanilla Creo que debuta ahí El hijo de Nisma Oh, va a debutar ahí Muchas cosas ocurrieron En Bayamón anoche Así que tiene que estar pendiente De este programa Exactamente Usted pendiente De este programa Muchas cosas que pasaron Y mira como sigue el castigo Con ese bate Y ahora por la espalda Que clase de batazo Le ha dado Y ese silletazo Contra Lightning Que se levanta Oye, déjame decirte Yo conozco a Lightning Hace muchos años Y mientras más le da Más va para adelante Ahí le dio ahora Axel Julio Jiménez Tremendo sillazo a Lightning Que también está Sangrando Todos están sangrando Mira, mira como lo prepara Lo está midiendo Ahí, diablo Mira para allá Ese tremendo impacto En la cabeza Anoche vi a Lightning En Halloween Extravaganza Y luego de la lucha Me dijo algo Que me rompió el corazón ¿Qué te dijo? Ay, mi madre Mira, en cámara lenta Ahí cuando toma la silla Y le pega Tremendo sillazo a Lightning En la espalda Oye, tremendo impacto Que le dio Con ese silletazo Hoy domingo Oye, a ver ¿Qué tenemos hoy En el clásico? Todo el mundo esperando Clásicos de la lucha Bueno, tenemos un súper clásico Cuando el Sansón Boricua Hércules Ayala Se enfrentó en un mano a mano Al supermédico número uno Oye, el hombre De la dinastía de los médicos El mentor de los médicos Que fueron ya cuatro médicos ¿Verdad? Cuatro médicos Y la verdad Que fue un súper encuentro José Estrada En ese momento dado Con Hércules Ayala Que también tenía una rivalidad Exactamente El Hércules Ayala Que yo hemos visto Que por qué se le dice El Sansón Boricua Pero mira ahí Le está aquí Ay, no me digas Estos son los famosos Palos de pinchos A Bel Durán Bueno, discreción a todos Por favor Ay, ay, ay A ver, yo me voy A ver, yo me voy A ver Mira esto Ay, 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 ay A ver, mira Le dio un foul Le dio un foul Bueno, tenía que evitar Que llegara hasta donde Prácticamente iba a utilizar Y se molesta Julio Jiménez Es la cosa Señoras y señores Hoy aquí está viendo Superestrellas de la Lucha Libre Hoy domingo En Guapa Televisión Guapa América Y la versión diferida En Guapa Deportes Y mira la repetición Cuando él Viene al ITIN Pensando que iba a comer Pincho Pero no comió Pincho Ahí estaba tratando De buscar el castigo Y hacemos Verdad La El disclaimer Como se llama De los amigos Que están disfrutando De este encuentro De un encuentro Bastante rudo Por demás Tienen que tener La precaución Allá en su casa Porque en este encuentro Es un encuentro hardcore Donde todo se permite Y estamos viendo Mira para allá Como lo lanza Contra ese tablón Y mira como quedó Lightning Luego que lo lanzó Pelayo Vázquez Pendiente de la condición Luego de ese impacto sólido Y afuera Orlando Toledo Dándole ahí A su muchacho Diciéndole que se levante Y ahí también Sayo Artiguan Enfuscado con el Chicano Bueno Axel Ahí vemos En cámara lenta Cuando Lightning Estaba golpeando Tomaba por el brazo A Julio Jiménez Lo invertía Y tiraba Lightning Y ahí partía ese panel Que es tres cuartos Mira eso Mira para allá Como Michael se tocaba Hasta los pelos de la cabeza Que no tiene Bueno Ahí vemos ahí Lastimado A Chicano Y oye Y esta lucha Hardcore Es una lucha Que nació aquí en Puerto Rico Y luego se fue expandiendo A China A Japón A Estados Unidos Y aquí nació Bueno Grandes luchadores Hardcore Entre ellos El legendario Abdullah de Boucher Abdullah Sanhassen Oh peligro Mira esas tachuelas Allí Sobre el ring Axel Mira las pullas Ahí Tachuelas Pero mira Chicano Está buscando algo También Aparentemente Él no se queda atrás Trae ahí una bolsita Vamos a ver Que tiene ahí Y afuera Lightning Atacando Más tachuelas Todavía Wow Ha tirado el triple De las que arrojó Zion RT1 Y están ahora El Tommy Dame Están con el Tommy Dame Ahí Chicano Vemos al gran campeón Grand Slime Chicano Contra Zion RT1 Lo prepara Lo lanza contra las cuerdas Lo esquiva No No se deja Zion Paltada en el abdomen Lo levanta Y lo entierra de cara En las tachuelas Y mira la cara Mira la reacción de Chicano Como se mira su cuerpo La cara Esto duele Señoras y señores Mira el dolor En la cara de Chicano Luego que cayó de frente Con las tachuelas Mírale las tachuelas Axel Enterradas en sus manos Increíblemente Y en la cara Wow De verdad Mira el momento Cámara lenta Cuando falla El lazo vaquero Le da el puntapié Y lo tiró Mira, mira, mira Mira como le entierra de cara Y de pecho De frente Con los brazos A ver si se está tapando los ojos Porque esto es una lucha Y esto es algo Señoras y señores Que yo no sé Como yo estoy narrando Este Mira que bonito Se lo lleva ahora Ahí a Zion Artiguan Ah, la verdad Que se están dando con todo Esas son las reglas En este encuentro Verdad Encuentro que firmaron Los cuatro Aceptaron este encuentro Y obviamente Es un encuentro Extremadamente rudo Por demás Y el público Está puesto de pie Mira como están Mira como están En mala condición Allá También atacando Julio Jiménez Al aire Mira de nuevo La repetición Ahí Y en el Zion Artiguan Se lo llevó Oye Rompió con su cuerpo Ese Ese panel La verdad Que esta lucha No es Acta para Cardiacos Y usted mire En su casa Usted como yo Tome café Bueno Vamos a aprovechar Para hacer una pausa En breve Continuamos con más Hay una historia Sobre un niño engreído Que no tenía amigos Nadie lo quería Porque era presumido Y creía que todos Tenían que rendirle Pleitesía Al crecer Este se volvió Un joven Aún más solitario Lleno de nudos Un día Un payaso Estaba haciendo Su show En la plaza Y el joven Fue a burlarse Del payaso El payaso Le regaló Un globo Y el joven Lo rompió El payaso Se molestó Lo golpeó En la cabeza Tomó al joven Por el pelo Lo arrastró Por todo el pueblo Mientras reía Y lo lanzó Por un barranco Donde nunca más Fue encontrado Moraleja A todo presumido Le llega Su macabro Gilbert Este sábado 4 de noviembre Tú me verás Frente a frente Por primera vez Pero yo a ti no Yo te he visto Mucho Conozco tu dolor Tu lamento Y voy a hacerte Recordar Cuán miserable eres Aunque has logrado Posicionarte Tan alto En la WWE Mírate Somos tan iguales La diferencia Es que después Que acabe contigo Seré feliz Muy feliz Y como sabrás Gilbert Bienvenido A la era Del terrible macabro Juguemos Este próximo sábado La WWE Se va a estar presentando En el bonito pueblo De Guayanilla Y espero verlos A todos allí Para estrecharle la mano Saludarlos Y decirles gracias Por el apoyo Siempre recibido Gracias De todo corazón Pero Tengo un compromiso En el cual voy a estar Enfrentándome Por primera vez Por primera vez Me voy a estar enfrentando A este luchador Que quiere establecer Su nombre A como de lugar La fuerza de arañazo Humillando Eres tremendo luchador Le estoy hablando De ti macabro Eres un joven talento Que estoy viendo Que está subiendo Y quiere establecerse Tienes hambre Tienes sed Y también tienes una guitarra Que usas como alma A la cual llamas sueño Y ahí es donde Tienes que tener cuidado Con The Precious One Gilbert Porque si yo te llego A aplicar la dormilona Es precisamente Lo que te va a dar sueño Estás buscando escalar Con la figura De The Precious One Gilbert Y lo que vas a buscar Es uno Dos y tres De parte de este servidor Así que Amarrate las botas Ve más que preparado Ve a darlo todo En un mano a mano Porque The Precious One Gilbert Lo está Así que nos vemos Este próximo sábado En Guayanilla WWC La Administración Municipal De Guayanilla Y su alcalde honorable Raúl Rivera Rodríguez Presentan Las Superestrellas De la Lucha Libre En Vivo Este sábado A las 8 de la noche En la cancha Del Complejo Deportivo Escuela del Deporte En Guayanilla Disfrute de Tres Encuentros Estelares Y Lucha de Riña El más importante De su generación Rey González Enfrenta A el líder Del nuevo orden Saban En otra Superesteral WWC El hijo del enigma Se enfrenta a Diego Luna Entrada general 20 dólares Y menores de 10 años Entran gratis Acompañados por un adulto Aceptamos ATH Visa Y Mastercard Somos WWC El Otro Mundo Este segmento Es traído a ustedes Por Multinational Al renovar tu marmete No te arriesgues Escoge tu seguro Compulsorio Campeón Con Multinational Y continuamos Con la acción De este encuentro Tremendo El suplex Sobre esas tachuelas Axel En la espalda De Julio Jiménez Y ahora lo cubre Ahí lo está cubriendo Pero mira donde viene Orlando Toledo Reclamándole a Pelayo Vázquez Y mira Le ha dado un derechazo Con la manopla Ha dejado Knockout A Pelayo Vázquez Oye lo logró Lo hizo Él me lo prometió Él me dijo Axel Lo voy a hacer por ti Increíblemente Y también castigó A Lightning Está Se ha vuelto loco Aquí ahora Se ha vuelto loco Y mira como le está cubriendo Lo pone ahí Oye que clase de manoplazo Le ha dado Orlando Toledo A Pelayo Vázquez Le ha dado ahí Le está diciendo también A Zion Arti Juan Que haga lo suyo Pero no hay referee Para contar Porque Pelayo está Noqueado Está knockout Está lastimado Ahí vemos a un manejador Impaciente Loco Porque cuentan Pero no No cuenta nadie Pero mira el momento Axel En cámara lenta Cuando le dan A Pelayo Vázquez Yo quiero que ustedes Vean esto Se lo disfruten Mira ese momento Ahí está Tremendo derechazo Con ese manoplazo Me hizo el día Me hizo el día Él me lo prometió Y lo cumplió Mi madre Ahí vemos el público Y no me pidió chavo Nada No me dijo Esto es de gratis Ay mi madre Vemos ahora las afueras ahí A Zion Arti Juan Discutir Mientras está Cubriéndolo A Lightning Y ahí está Pelayo Poco a poco Oh oh Están preparando La caja de la muerte Y esta caja Mira eso Bombillas ahí Una caja súper peligrosa Donde se están jugando El todo Por el todo Y mira Pelayo Pues hasta Pelayo Está sangrando Pelayo Ha comenzado a sangrar Obviamente Le dio con una manopla Sólida De metal Y ahí vemos ahí Ahora Zion Arti Juan Castigando a Chicano No y ahí está Lo está preparando Le dice Orlando Ya tenemos allá a Lightning Llévate ahora a Chicano Pero Chicano no se deja Y mira como lo castiga También con la silla Con la escalera Lo está preparando Esto es peligroso Esta lucha es súper peligrosa Mira como le quita la camisa Se ha quitado la camisa Le tira La camisa Y ahora también Él está haciendo lo propio Axel Y la verdad Son bravos Son bravos Son bravos Y se está quitando también La otra camisa Oye Estos luchadores Hay que admirarlos Están exponiendo su cuerpo Mira como lo mide Lo está preparando Poco a poco A ver A ver No te tape los ojos Mira como está La caja de la muerte Allá atrás Con movida peligrosa Lo está preparando Zion Arti Juan Para llevárselo Lo tiene ahí Se lo trata de llevar Chicano No se deja La presión Castigando al costado Y ahora Chicano Lo está invirtiendo Lo está castigando Esto me huele a peligro Lo tiene Chicano Lo tiene Chicano Se lo lleva En la caja de la muerte Y mira como han caído Los dos En la condición No se mueve Zion Arti Juan Chicano también Han expuesto su cuerpo Este encuentro Señoras y señores No es acto Para cardíacos La verdad que estoy aquí Sin poder narrar Axel De verdad Porque estas bombillas Estas lámparas Que son peligrosísimas Los que han tenido accidentes Con ellas Saben que donde hay Alguna cortadura No se puede cicatrizar Y ahora vamos a vivir O a revivir ese momento Nuevamente en cámara lenta Vamos a la repetición Cuando ahí Zion Arti Juan Trataba de llevarse a Chicano Para llevárselo ahí Con la caja de la muerte Y Chicano hábilmente Ahí como fiera No se dejaba Ahí y arriba también Lighting Levantándose Y enfurecido Ahí con Pelayo Y Pelayito también Y también Julio Y mira de la manera Que Chicano Se lo llevaba ahora A la caja de la muerte Momento impactante Ahí está Pelayo castigando ahora A Orlando Toledo Le está dando con todo Busca impulso Y patadas voladoras también Mira Pelayito Vázquez Dándole ahí A Orlando Toledo Y ahora Lighting Le lanza La manopla Pelayo Ensangrentado Un Pelayo Vázquez Señores Y viene ahí Julio Viene y lo reclama Le pone las manos Encima a Pelayo Y Pelayo Le da un manoplazo Eso es lo que tenía que hacer Ha dejado No caja Ahora Julio Jiménez Momento que aprovecha Lighting Y lo ha sembrado Lo entierra ahí Con ese Shoxlan Una, dos, tres De esta manera Se llevan la victoria A la artillería ilegal Chicano y Lighting Mira como Chicano En la cuerda Celebrando Y se han llevado Los campeonatos mundiales En pareja De WWC Chicano y Lighting Mira como se abrazan Celebrando Con la ayuda De Pelayo Vázquez Y que si no fuera por Pelayo No hubieran ganado Este encuentro Una lucha histórica Dentro del Consejo Mundial De Lucha Sangrienta Salvaje Por demás Axel Muy pocas veces Vista en la televisión A nivel mundial Pero se han llevado Las correas Del Consejo Mundial De Lucha Mira la repetición Cuando le pone ahí Julio Las manos encima A Pelayo Y Pelayo Le da con un manoplazo Lo deja No, Carlos Tiene Lighting Le pone la gargantilla Lo levanta Se lo lleva Con ese Shoxlan Lo entierra Al fondo del abismo Y de esta manera Pelayo Con el conteo De una, dos y tres Se llevaban la victoria Para convertirse En los nuevos campeones mundiales En pareja Chicano Celebrando en la cuerda Ahí están los campeonatos Yo no sé Para ti Abel Pero para mí Esta es una Sería la lucha del año Bueno, yo coincido contigo Axel Hemos visto luchas Este año increíbles Pero ahí vemos A la artillería ilegal Que han salido Por la puerta ancha Con las correas Que hoy día Mantienen en sus cinturas Hay que decirlo Fíjate Al principio yo Lo veía como una pareja Que no pegaba Pero esta pareja ilegal Una pareja que está dando De que hablar Ahora mismo Son los campeones mundiales En pareja Lightning El mudo Que habla con los puños Chicano El gran campeón Grand Slam Tienen ahora Los campeonatos Mira la condición Que quedó Zion Arti Juan En esa movida Está nocao Y mira Lightning Ensangrentado Chicano también En esta lucha Hasta el mismo Pelayo Le rompieron la cabeza Que yo me lo disfruté Esto es una lucha Donde se han dado con todo Bueno, increíblemente Vemos todavía El centro del cuadrilátero Ahí Con todas esas tachuelas Axel Mírale la espalda Chicano tiene tachuelas Enterradas todavía En todas partes En todas partes Mira la repetición de nuevo Cuando trataba De llevárselo Y entonces Chicano Se aguantaba como fiera Castigando ahí A Zion Arti Juan Lo invertía Y ahí lo trepaba En la escalera Y seguía el castigo De Chicano Y de esta manera Mira cómo se llevaba Zion Arti Juan Wow Mira el impacto salvaje Cuando rompen Esas lámparas Axel Que de verdad Extremadamente peligroso Muy pocas veces Autoriza este tipo De encuentros Y lo han disfrutado Pero mira cómo ha quedado Le están restrejando Los campeonatos En la visión De él Le están diciendo Que son los campeones Mundiales en pareja Mira Pelayo Como lo miran La condición que quedó Ya muy en breve Clásicos de la lucha libre Y ya muy en breve La sección Llegó el campeón Y mira cómo quedó Zion Arti Juan Regresamos en grande El próximo sábado 4 de noviembre A la cancha Bajo techo De la escuela Del deporte En Guayanilla Y tengo un compromiso Bien importante En un mano a mano Hombre a hombre Hoy informante Nos vamos a ver Las caras nuevamente Y ayer En la Pepín Cestero Viste de que yo estoy hecho Así que yo espero Que estés preparado Que estés listo Porque tú comenzaste Una guerra Que yo voy a terminar Así que prepárate Porque el 4 de noviembre En Guayanilla Voy con una cosa en mente Y es de arrancarte La cabeza De explotarte esos dientes Porque esto No se queda así Ya te lo dije Prepárate Porque si no te gusta El problema es tuyo Y hemos llegado Axel A lo que El público se sienta Como dices tú A observar A mirar Un manjar Un manjar Hoy tenemos un super clásico Hoy tenemos Donde Hércules Ayala El Sansón Boricua Se enfrenta Al médico número uno Abel Durán En el Coliseo Rubén Rodríguez Abarrotado Pero un super super clásico Así que señor director Sin más preámbulos Introduzca El Beta Están en las dos esquinas Enterrados con alambre Bueno Axel Y qué clase de clásico Tenemos Nada más y nada menos Que dos mega estrellas De Puerto Rico Eso es correcto Por una parte El super médico Número uno El hombre que ha luchado En Japón El primer campeón Junior completo Que tuvo la WWE Así mismo es Hoy día Como WWE Como tú mencionas El super médico Que mantuvo Varias Buenas Extensas batallas Con diferentes Grandes super estrellas Claro que sí Recordamos aquella guerra Entre los médicos Mira cómo se lo lleva Con ese paquete Al Sansón No se deja rápidamente Hércules Ayala Y de nuevo Sigue ahí el médico Mira cómo ahí Se lo trata de llevar Con esa tabla marina Lo tiene el conteo De una a dos Tampoco se deja Hércules Ayala Se va afuera Hay que decirlo Una gran campaña Que tuvieron los médicos Contra los pastores Los invaders Los canguros Diferentes luchadores En Puerto Rico Y a nivel mundial Así mismo es A la verdad Que estuvieron La mejor época dorada No ajuste su televisor Esto es prácticamente El clásico Que en ese momento Se disfrutaba de esta manera Y eso fue en el conteo Roberto Clemente Dar es vivir y vivir Es recordar Farmacia Yarian En la calle Salvador El bravo número 44 En Cabo Rojo Donde consigue la pastillita Que te quita el dolor Incluyendo vacunación Farmacia Yarian Oye yo les invito Que vayan a la farmacia Abel y Santos Está remodelada Está preciosa Bueno tienen que disfrutar Ahí Toda esa gente Del oeste de Puerto Rico Principalmente de Cabo Rojo Y ahí comenzó La maquinita de golpe La especialidad médica Del super médico Con esa máquina de golpe Ahí lanza Hércules Hércules no se deja Rodillazo Hay que decirlo Hércules Ayala Por algo le decían El Sansón Boricua Una fortaleza Y mira como el codazo Que le aplicaba En la espalda Sólido Al médico número uno Ahí lo trata de cubrirlo Tiene el Sansón Boricua Para el conteo Y a ver Y rápidamente Por ahí se acerca Guayanilla Guayanilla Vamos a estar Este sábado Día mediante La gente de Guayanilla Guayanilla de Peñuela Yauco San Germán Sabana Grande De Ponce De Cabo Rojo De todos lados Exactamente Y creo que por ahí va a estar El hijo de la misma Bueno va a estar por ahí Haciendo acto de presencia Y a la verdad Que usted tiene que acompañarnos Porque el próximo fin de semana Lo que hay es Un manjar en Guayanilla Eso es correcto De ese cita Ahí la gente de Ponce Peñuela Guayanilla La gente de Yauco La gente de Sabana Grande San Germán Que lleguen temprano Que se den cita A Guayanilla Y mira para allá La famosa La doble Nelson La doble Nelson La doble Nelson Que no se le escapaba a nadie Y obviamente Ni mencionar La figura 4 Que también hizo muchísimo daño A tanto luchador Tanto de Puerto Rico Como del extranjero Y recordamos Aquel clásico Cuando vino a Puerto Rico Mancho Man Randy Sabis Lucha celebrada en Ponce Que yo estuve ahí Como fanático jovencito Donde dieron tremenda batalla Hércules Ayala Y Mancho Man Así mismo es Así que enviándole Un grandioso saludo A toda la gente De Bayamón De donde es Ramón Que sabemos que todavía Están muchos de sus familiares ahí Un abrazo solidario Para todos ellos Ahí está Así que mira Mira como tiene esa presión Contra el supermédico Apretándole el cuello ahí Y luego castigándolo Un hombre fuerte Un hombre guerrido Un hombre El cual yo te diría Que lo que mira Poco a poco No tenía apuro Lo que hacía era Analizando a su oponente Para poder buscar El talón de Aquiles Y atacarlo Bueno así mismo es Todos reconocemos La calidad Que tiene el supermédico Número uno Hércules Ayala también Y estamos viendo Axel Esto sí que es verdad Un súper súper clásico Y la fanaticada lo pidió Y aquí se complació Hoy domingo El superestrella De la lucha libre Y ya muy en breve La sección llegó El campeón Que Saban Dicen que está enfurecido Está molesto Están pasando muchas cosas Que no le están saliendo Muy bien Del todo bien Y mira como tira Contra la valla Oye lo tiraba Contra la valla El médico en mala condición Ahí Mira como está Y arriba El conteo del réfer Y Hércules Ayala Hábilmente entraba Impidió el conteo Y de nuevo salía Y sigue atacando Dominando estratégicamente El encuentro Hasta ese momento Para evitar Que se descalificara El encuentro Entró como tú mencionas Y vemos ahora Un súper médico lastimado Así que se prepare Guayanilla Que luego de Halloween Extravaganza Ahora le toca A Guayanilla Guayanilla Quería lucha libre Pues mira Para allá va El consejo mundial De lucha libre Que se preparen bien Y ahí vemos ahora Buscándose segundo aire El súper médico Número uno Hércules se va Atrás él Y comienza a patearlo Ahí le está dando Con todo Poco a poco Mira como lo levanta Poco a poco Lo está midiendo Y lo lanza Lo lanza Contra el esquinero En Málaco Y de nuevo Entra Es que es inteligente Hércules Ayala Él ataca Entra y sale Ataca Entra y sale Está molesto El árbitro Riquín Sánchez Pero es válido En este tipo de deporte Y obviamente Utiliza Para confundir A su oponente Y está dominándolo ahora Y el médico Trata de entrar Y ahí Hércules Lo trata de ayudar Pero mira como lo tiene Con la cuerda Ayudarlo Como que va a hacer Pero por Dios Lo está ayudando a que entre Ay mi madre A ver Qué malo es decir la verdad No Está pateándolo Está tratando de estrangularlo Con la cuerda Axel Muchachos Sí un muchacho que no miento Mira como rápidamente Ahí está el supermédico Tratando de responder Atacando a Hércules Ayala Dándole derechazos Pero es que Es demasiado fuerte Hércules Ayala Bueno Coge impulso del médico Domina ahora Con un tackle que derriba A Hércules Ayala Y vuelve Pero le duró poco La ofensiva Le duró poco La ofensiva Lo neutralizó Con ese rodillazo En el abdomen Lo cubre de nuevo Ahí está una Solamente El conteo Es de uno Un conteo En el cual El médico Está todavía Maltrecho Luego del castigo Y mira como de nuevo Le está aplicando Esa presión Ahí en el cuello Bueno Un momento Que aprovechamos Axel Para hacer una pausa En breve Continuamos con más De este superclásico Este próximo sábado En Guayanilla Comienza Nuestra carrera Hacia la cima Nuevamente Y qué mejor Que volver A patear Del trasero A los inmortales Inmortales Ustedes no tienen Nada que buscar Contra nosotros Y van a hacer Un simple escalón Para nosotros Volver a estar En el tope De la división De pareja Inmortales Ya nosotros Le hemos demostrado A ustedes Que ustedes No son escalón Para la seguridad Del nuevo orden Bajaron de la montaña Y les pisoteamos El trasero Así que En Guayanilla Yo espero Que ustedes Vayan bien preparados Porque la seguridad De la cara Nuevamente 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 Ustedes van a estar Abriendo las puertas De su verdad Porque para eso Estamos los inmortales Para eso Nosotros somos un ejército Somos la voz del pueblo Así que La gente quiere justicia llegó Consíguenos en el 787-824-1900 Este segmento Es traído a ustedes Por Multinational Al renovar tu marmete No te arriesgues Escoge tu seguro Compulsorio Campeón Con Multinational Bueno y continuamos Con la acción Del clásico De WWC Hoy domingo Axel Hércules Ayala Enfrentando Al médico Número 1 Y que clase de clásico Y vemos ahí a fondo Nada más y nada menos Que Don Elihu Ese gran maestro Que donde quiera Que esté en el cielo Observándonos Le enviamos un abrazo Eso es correcto Oye Y que me dices De la lucha Ahí donde Nuevos campeones mundiales En pareja Oh Hay nuevos campeones Thunder Lining En un encuentro Que se lo disfrutaron Y ahí vemos Un marronazo Que le aplicó Y regresamos a Guayanilla Que se prepare Guayanilla El Consejo Mundial De Lucha Libre Va para Guayanilla Mira como lo cubre de nuevo Pero no Levanta las espaldas Al conteo de dos Un saludo Para los que nos ven En Guapa Televisión Guapa América Los que nos ven En la versión diferida En Guapa Deportes Mucha gente que No le da sueño Y temprano de la mañana Nos ven En Guapa Deportes Le gusta la lucha libre Si no la ven de tarde La ven de noche Axel De madrugada Y este es el deporte De la familia puertorriqueña La verdad que yo Cada vez que uno sale Por ahí a conversar Axel Todo el mundo conoce Cada uno Y la historia De los luchadores Eso es correcto Y siempre que salimos Por ahí me dicen Oye Que le pasa a Bel Que siempre está Con Rey González Un amiguito Un pana No Pero a mi me gusta Lo mismo Que Saban le compra cosas Lo lleva a pasear Lo monta en limosina Porque me quiere mucho Ay mi madre Y ya mismo viene por ahí Me imagino que Algo nuevo traerá Te digo ahorita papá No comas ansia Te digo ahorita Mira como está El codazo sólido Derechazo Otro derechazo En el abdomen Oye Y el médico pegaba sólido Sólido Y de que forma Y ahí era una maquinita De golpes contra Hércules Pero Hércules A la verdad Es una mole humana Pero mira La sleeper home La dormirona La llave La llave La llave que le enseñó Víctor Llobica Al hombre que no es fácil Gilbert La dormirona Pero Hércules Allala rápidamente Se zafó Logró obviamente Empezó rápido Axel Y utilizó el esquinero Para poderse quitar Al supermédico número uno Y está ahora En malas condiciones Oye Una llave peligrosa No viste cuando se la aplicaron A Jesse Bendito Que se tiró Por poco no se levanta Todavía Yo creo que está Aturdido Y tiene pesadilla Me dijeron a mi Muchachos Desde ese momento Pacano duerme Mira como lo lanzan Otra vez Cuella Codazo que le aplica En la caja del pecho Lo está cubriendo Hércules Allala Ahí está el conteo Y el médico No se deja Oye Y los muchachos Que montan el ring Son fanáticos Y quieren que le veáis un saludo Oh Saludos a cada uno de ellos Esos muchachos Del crew del cuadrilátero Axel A la verdad que hace un trabajo Espectacular Y obviamente El ring announcer Sí Claro que sí Claro que sí Mira como lo tiene ahí Una Dos Solamente El conteo Es de dos Una lucha donde hemos visto Que Hércules Allala A ver No sé si estás conmigo Ha llevado la mejor parte En este encuentro Donde ha capitalizado Mira como lo tiene Una contralona Que le aplica Al médico número uno Y ahí está buscando Nada más y nada menos Mira Y se quitó el médico El codazo No se lo pudo aplicar Señoras y señores Oye Y anoche cuando se enfrentó Llovica Gallo de Prodúlcer Eso se quería caer Guau Qué forma de De verdad De Llovica Parar este individuo Este influencer Y bonito te mencionaba El ring announcer Y nada más Es Gigi El gran Gigi Sí El gran Gigi Ese muchacho que están todas Mira eso Derechazo en el abdomen Que le aplica Que le saca el aire Y otro derechazo más Y también allá Jesse y toda la seguridad Así mismo es Cuando él ya menciona Cinco minutos de lucha Pues ya sabes que la gente Le responde Eso correcto Se ríe eso Mira una yeguita bonita Que le aplica el médico Ahí dominando ahora El super médico Hércules Están malas condiciones Pero mira Se lastimó las piernas Cuando cayó de forma aparatosa Trató de castigarlo Se quitó Hércules Se lastimó la rodilla Y ahora pateando la pierna Y tú sabes lo que viene por ahí Yo conozco a Hércules Ayala Está ahí ablandando al médico Aplicándole castigo en la rodilla Y en el tobillo Bueno yo he visto A través de la historia A muchos luchadores Con una fortaleza Y una estamina Y Hércules le partió las piernas Bueno yo recuerdo A dos de ellos Sí claro que sí La fortaleza que él tiene En esas piernas Cuando aplica la figura 4 Es para romperle la rodilla Los tobillos y la pierna Así mismo es Pero ahora De forma inteligente El super médico Lo evitó Y ahora está buscando A Yara A ver de qué forma Sigue castigando esas piernas Ahí sigue el ataque Dándole con todo Mira cómo está atacando Hércules Ayala Ahí nada más y nada menos Que al médico número 1 La leyenda Estrada Rodillas Oye un rodillazo En la misma rodilla Le está aplicando la presión En esa pierna Que ya se la tiene maltrecha Ahí vemos El coliseo Rubén Rodríguez En San Juan Puerto Rico Y Hércules está haciendo Señal ahora de victoria Mira cómo le está aplicando Te lo dije Aplicando la tradicional Pero no se deja el médico Iba a aplicarle la figura 4 Pero el médico lo vio venir Y le dio un derechazo Lo ha evitado Axel a toda costa Y es de forma inteligente Porque si cae Con la fortaleza Que tienen esas piernas Hércules Ayala Podría ser todo Para el super médico Pero el médico Mira no se puede levantar Tiene esa pierna mala Cogeando Él trata de incorporarse Pero Hércules Sigue atacando Esa rodilla Dándole con todo Y que se prepare Guayanilla Regresamos a Guayanilla Nada más y nada menos Que con un magno cartel Y ahora yo creo que por fin Lo logra conectar Axel Y le está aplicando Y mira cómo se retuerce De dolor El médico está gritando Con esa figura 4 Mira cómo está la presión Está ahí el médico Volviéndose loco Se rinde o no se rinde El referee pendiente Trata de zafarse Y sigue la presión De Hércules Ayala Trata de quitárselo Pero no Sigue la presión De Hércules Ayala Buscando el médico La cuerda Buscando, buscando, buscando Y por fin la consigue Y tiene que soltarlo Hércules Ayala Tiene que soltarlo Pero Hércules no quiere hacerlo Vemos cómo está Desesperadamente Buscando salirse El supermédico Pero Hércules No lo quiere soltar Oye Hércules De verdad Y mira el conteo Y ahí han mandado A sonar la campana Han descalificado A Hércules Ayala Porque no quiere soltar El médico Así mismo es Axel Y sigue ejerciendo presión Y fuerza en esas piernas Y vemos cómo está gritando Bueno Mira el consciente Se está volviendo loco Ya no siente Ya no siente lo duro Lo fuerte Si no lo tupido Mira como le aprieta La pierna Y el dolor Y mira como el médico Trata de retorcerse Y sigue la presión De Hércules Ayala Perdió la lucha Lo descalificaron No le importa Es lo que quiere Romperle la rodilla Al médico Increíblemente Sigue aplicando Mira cuando él Le da la gana Mira el público Es que se levanta Y lo suelta Ay mi madre No se vaya nadie Que ya lo próximo Por ahí en la sección Llegó el campeón Y mira como se lo disfruta El electo 5 estrellas Se mide al primer atador Sion Artiguan En un mano a mano El hombre que no es fácil Gilbert se enfrenta Al temible macabro La otra parte De la artillería Ilegal Lightning Se enfrenta A la otra máquina Del dolor Nian Luchadora Versus luchador La revancha La guerrera Amazonas Se enfrenta Al señor Anthony Brandon de Skyter Se enfrenta Al informante Guerra en parejas Los inmortales Se enfrentan A la seguridad Del nuevo orden En su debut En WWE El hijo del enigma Se enfrenta A Diego Luna Entrada general 20 dólares Y menores de 10 años Entran gratis Acompañados por un adulto Aceptamos ATH Visa Y Mastercard Somos WWC El otro mundo Licenciada Se llamará Román Pagán Abogado y notario Casos de familia Civil Criminal Herencias Declaraciones juradas Información 939-286-0005 Calle Pablo Casal Número 7 Mayagüez Licenciada Se llamará Román Pagán Bueno y hemos llegado a la sesión Que se la disfruta El rudo de los rudos Axel Cruz Porque es una sesión Que tiene interés Yo creo Yo quiero hacer un preámbulo ¿Verdad? Una parte Sabán Ya me llegaron los pasajes Vía telefónica ¿Pasajes de qué? Para Orlando Voy para allá de vacaciones Con la familia Gracias Sabán Por los pasajes La estadía en Universal De verdad que yo no tengo Palabras para agradecerle a Sabán Pero es que él no puede estar Señoras y señores Sin más preámbulos A ver Como para ver No es nada El llora Ha llegado a la sección Que todo el mundo espera La sección de más rating En la lucha libre Vamos por Orlando Llegó El campeón Gracias Gracias por esa introducción Pero hoy no lo vamos a celebrar Porque no estamos contentos Esta gente Siguen metiendo sus narices En asuntos Que no les importan El Yovica Rey González También Gilbert Ven acá ¿Por qué no hacen una boda Entre los tres Se casan Y viven juntos Por siempre Y mientras está Gilbert y Rey González En la cama Haciendo qué sé yo Qué rayos Tienen a Yovica Preparándole unos pastelitos De piso y de carne Para que se los lleven Allí para el cuarto A ponerse a ver Peliculitas De las plataformas digitales Papi te voy a decir una cosa Vamos a empezar Dándole las gracias A este gran segmento De Llegó el Campeón Que está siendo transmitido Para todos ustedes Por Guapa Guapa América Y les voy a enviar Un mensaje bien importante Porque el Campeón Saban No se encuentra hoy Pero les voy a dejar A la seguridad A que les informe El mensaje Que les dejó Para todos ustedes Cuenta ahí Un mensaje claro Y preciso para ti Víctor Jovica Para ti Y para ti Rata de Rey González Lo que hicieron No se va a quedar así Y nos van a pagar Esta maldita riña Así que este sábado Tenemos la oportunidad Cuando nos enfrentemos En ese cuadrato Frente a frente De resolver esta maldita riña Una buena vez Y va a ser en el Coliseo De Guayanilla Este sábado Así que Saban prepárate Porque como siempre he dicho Esto aún comienza Y obviamente en Guayanilla Te voy a dar Hacke Mad Que cosas tiene la vida Intelecto 5 estrellas Te lo dije bien claro Hace una semana Que te amarraras bien las botas Porque yo anoche La pepiza estero Iba con una sola cosa en mente Y era de coronarme Como el primer retador Al campeonato universal Y este próximo sábado En la escuela del deporte En Guayanilla Nos vemos las caras Intelectito 5 estrellas Superhéroe de pacotilla Intelecto Yo soy el primer retador Al campeonato universal Una oportunidad Que merezco hace muchos años Pero yo no merezco Simplemente una oportunidad Yo merezco El campeonato universal Y sabes que Intelecto 5 estrellas Porque este próximo sábado No expones El campeonato universal Yo soy el primer retador Pero claro Sé que desde que sabes Que Sayon del Tiwán Es el primer contendor Tienes maripositas En el estómago Yo sé que no duermes Intelecto 5 estrellas Desde anoche Tienes pesadillas Porque sabes Que tu tiempo Como campeón universal Está bien Pero que bien contado Este próximo sábado En Guayanilla Intelecto 5 estrellas Amárrate bien las botas Porque es tu primera derrota Antes de perder ese campeonato Es este próximo sábado En la Escuela del Deporte En Guayanilla Así que Intelecto 5 estrellas Prepárate mi pana Porque este sábado Comienzo la ruta A lo que va a ser El reinado Más grande de la historia Del Consejo Mundial de Lucha Y el reinado De Sayon del Tiwán Como el nuevo y flamante Campeón universal Un verdadero Campeón universal Porque soy Escúchalo bien payaso La matita Revolución Y me encuentro Prendido en canela Porque por fin Esta noche Voy a tener Cara a cara A Eddie la Maravilla Colón Ahora que se hace llamar El flamante director De operaciones Pues si Eddie Colón Yo reconozco Que tienes una gran carrera Eres un luchador Legendario Pero te has enfrentado A todas las superestrellas Del mundo entero En la lucha libre Pero nunca te has enfrentado A un superhéroe A un superhéroe Del pueblo de Puerto Rico A un servidor Con mucha humildad Su campeón universal Interestos 5 estrellas Freddy Colón Esta semana Te he notado Ansioso Tenso Hablando lo que era Te veo enfermo Sí Enfermo de poder Quizás ha sido Por todos los golpes Que te ha dado Mr. Rating Ray González Pero dice Que esa lo que era Que se gana Con un golpe Pues se cura con otro Y esta noche Yo te voy a dar barrio Cuando te vea Cara a cara A Eddie Colón Se me va a olvidar El mundo en que vivo Y te voy a enseñar El peso Del apellido Que tú cargas Porque te repito Para mí De la dinastía Colón Tú eres La oveja negra Maravilla Así que esta noche Nos vemos en las caras Y saquemos candela Frente a la famaticales En un área De tu casa De su casa Y mi casa La WWC Nos vemos esta noche En la Pepín Cestero de Bayamón En Halloween Wrestling Extravanza Y esto Y esto Funes Cinco Estrellas WWC La Administración Municipal De Guayanilla Y su alcalde honorable Raúl Rivera Rodríguez Presentan Las Superestrellas De la Lucha Libre En Vivo Este sábado A las 8 de la noche En la cancha Del Complejo Deportivo Escuela del Deporte En Guayanilla Disfrute de Tres Encuentros Estelares Y Lucha de Riña El más importante De su generación Rey González Enfrenta A el líder Del Nuevo Orden Saban En otra Superesteral Intelecto Cinco Estrellas Se mide Al primer Artador Zion Artiguan En un mano a mano El hombre Gené fácil Gilbert Se enfrenta Al temible Macabro La otra parte De la artillería Ilegal Lightning Se enfrenta A la otra máquina Del dolor Nian Luchadora Versus Luchador La revancha La guerrera Amazonas Se enfrenta Al señor Anthony Brandon De Skyter Se enfrenta Al informante Guerra En parejas Los inmortales Se enfrentan A la seguridad Del nuevo orden En su debut En WWC El hijo Del enigma Se enfrenta A Diego Luna Entrada general 20 dólares Y menores De 10 años Entran gratis Acompañados Por un adulto Aceptamos ATH Visa Y Mastercard Somos WWC El otro mundo Le invitamos A hospedarse En el Coral By The Sea Hotel Localizado En la exclusiva Área turística De Isla Verde Cómodas habitaciones Con acceso a internet Y cable TV Pruebe las delicias De Piubelo Y platos Restaurant and Bar A pasos de la playa Y bien cerca Del aeropuerto Para reservaciones Llame al 787-791-6868 O acceda a nuestra página En el internet www.coralbythesea.com Este segmento Es traído a ustedes Por Multinational Al renovar tu marmete No te arriesgues Escoge tu seguro Compulsorio campeón Con Multinational Bueno Y hemos llegado Al final Porque yo creo Que ya se va Para el aeropuerto Ya mismo Y voy para el de Ponce Ay mi madre Pero vamos nosotros Para Guayanilla Este sábado Que queremos ver La gente de Yauco De Guayanilla De Peñuelas De Ponce Que se den vueltas Para Guayanilla Para que sean parte De las superestrellas De la lucha libre Luego de lo que pasó En Halloween Extravaganza En Guayanilla Van a pasar muchas cosas Exactamente Esté pendiente A las redes sociales Para que se entere Durante esta semana De muchas cosas Y el próximo fin de semana Por aquí Axel Claro que sí Así que Sábado que viene A una de la tarde Superestrellas De la lucha libre Y a ver Te veo Voy para Orlando Hasta luego Y a ver